Muy buenas, vamos a hablar sobre la coronación espiritual. Hay que tener en cuenta en la coronación espiritual la depuración, la clarificación, la mitigación, la coordinación, la unificación, la confinación y la coronación. Antes de hablar de una coronación espiritual, las personas tienen que cumplir con el proceso necesario para preparar su materia, su espíritu y entrar en coordinación con los espíritus. Es importante estar claro en la materia para tener éxito a la hora de entrar en contacto con los guías o con tu guía o con tus espirituales o el cuadro espiritual que te acompaña. La coronación es la confinación del espíritu principal y la guía de asistencia. Después de cumplir con el paso final que estamos hablando, la persona debe estar preparada para que los espíritus de su cuadro espiritual visiten la materia. Es importante desde el principio tener claro que la ciencia del espíritu, del guía, no es una religión y es independiente, es un espíritu. Tampoco nace ni del santo ni del palo. Entonces, esto está presente en la vida del cuerpo humano. Por esta razón, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de buscar ayuda espiritual. Hay algunos espiritistas que no tienen las experiencias o los conocimientos necesarios para proceder con la materia que es el templo del espíritu. Todo aspecto en una religión tiene una razón de ser y al mismo tiempo existen algunas reglas que debemos seguir para nuestros beneficios. Bueno, hay que tener mucho cuidado para las personas que te dicen que son espiritistas y no lo son. Hay diferentes tipos de espiritistas, ¿ok? No todos los espiritistas hacen misa, no todo corona, no todo hacen investigación espiritual, no todo hacen consulta. Hay diferentes tipos de espíritu. Hay algunos que son novatos, que no saben todavía, pero es importante siempre que estén al lado de un mayor. No saben el sentido, hay mucha gente que no sabe el sentido de la palabra espíritu ni de dónde nació, pero que son espiritistas. La coronación juega un papel importante cuando se tiene conciencia de lo que vamos a hacer. Juega un papel importante en el destino de la persona, pero antes de llegar a esta debemos ejecutar o debemos proceder con las cosas a tomar y las organizaciones y los conocimientos para lograr este fin. Es necesario consultar un espiritista cualificado y con grandes conocimientos, ¿ok? La coronación es la confirmación de la coordinación. La coronación que se logra entre la materia y el cuadro espiritual de la persona, pero ante todo. Es importante tener presente que en la materia existan fluidos espirituales. A la hora de buscar esta ayuda con el espíritu es importante consultar a algún espiritista con experiencia y conciencia que sea definitivamente serio. Y lo debe hacer una sola persona entre grupos de otros. Siempre hace falta dos o tres personas para poder laborar, aunque hay personas que trabajan solas, caballero. El espiritismo crece, evoluciona, no se queda estancado y siempre se aprende algo nuevo. Y las personas siguen estancadas, la mayoría, el 80% siguen haciendo lo mismo y no quieren crecer. Se quedaron ahí y no quieren seguir aprendiendo cosas nuevas. Es importante seguir conociendo. Hay muchos libros aquí en Europa que te sirven de conocimiento, muchos videos y muchas cosas que te ayudan a ampliar. Y ampliar tu conocimiento y tener más sabiduría de la que tenemos. Estudiar, escuchar y ampliar nuestra espiritualidad a nivel del espiritismo cruzado cubano o el espiritismo de cordón. Es importante conectar. Yo he aprendido con muchos países, lo he llevado a mi terreno, pero he evolucionado en otras tierras. Claro, todo depende del guía que tenga cada uno. Después que se logra las siete ceremonias y la coronación, las personas se visten de blanco y se presentan con la bóveda un domingo 7 antes de las 12 pm. Tienen que estar presentes los espiritistas que prepararon a la persona y se hace un llamamiento espiritual al guía espiritual, se jala al guía de asistencia y aquí no se canta para los congos. Es decir, esto es un guía, al menos que estos dos espíritus, claro, evidentemente sean espíritus congos. Tienen que estar presentes tres o cuatro personas para esta ceremonia. Se necesita una palangana, agua bendita, florida, cascarillas, claveles blancos, ron, tabaco, el libro de oraciones, una cruz, tres copos, un velón blanco, dos palomas blancos, incienso de iglesia, mirra, un carbón, un pañuelo blanco, dos velas y un coco con agua. Con todo esto se hace una ceremonia a la persona, después se rezan siete Padre Nuestro, siete Credo, siete Ave María y la oración del ángel de guarda. Ahora bien, hay personas que no pertenecen a la religión Yoruba, que no coronan santo porque no llevan santo en su Lerí. Y entonces esas personas que son espiritistas y no llevan santo en su Lerí, sí pueden coronar su espíritu, pueden hacer la misa de coronación. Pero ¿qué pasa? La misa de coronación se debe hacer cuando ya lleva años desarrollado. Se le recomienda, cuando ya usted tenga tiempo desarrollado, una ampliación y un conocimiento sabio que le fortalezca su alma, porque eso es como un caballo salvaje. Si usted acopla su guía espiritual en la primera misa sin desarrollar, que desarrollar no solamente es montar caballo, no es pasar el espíritu, no es pasar el muerto, como decimos en Cuba, en la religión Yoruba. No, no solamente es eso, sino también que la persona se encuentre fortalecida en sus oraciones, en conocimiento sobre qué es una bóveda espiritual, cuáles son las investigaciones espirituales, por qué se hacen las investigaciones espirituales, los guías, la reencarnación de esos guías, quiénes fueron. Tener conocimiento organizado de todo eso para llevarlo al plano de la materia y ya cuando se sienta fortalecida, usted acude a hacerse su coronación, porque si no, usted si no desarrolla, no ha hecho más de tres misas de confirmación, de ratificación, ya conoce su guía, ya se ha alineado con su guía, se ha organizado, los conoce, ya sabes cómo se llaman en cada caso, porque no todos dan sus nombres. Pero por lo menos ya tiene una fortaleza espiritual, repito, no hay que montar muerto, todo el mundo quiere montar muerto, todo el mundo quiere montarse, quiere pasar caballo y todo el mundo no sirve ni para pasar caballo, ni para pasar muerto, ni para hacer investigaciones. El desarrollo espiritual es para desarrollar tu alma, pero hay algunos que vienen con dones, que si hacen misas de investigaciones espirituales, que si hacen consulta, todo ahí, por eso es importante la investigación espiritual, para decirle a usted, ese guía que hizo en el pasado y qué quiere que usted haga en este, en este, aquí y ahora. Cuando usted ya se fortalezca y se organiza y crezca, usted ya estará preparada, eso es como la boda en un matrimonio, cuando tú conoces el novio, conoces su madre, su familia, todo, conoces las intenciones del novio, que ya esa relación está madura preparada, usted acude al matrimonio, pues así mismo es la corona, la corona de, la coronación del espíritu. Ahora bien, usted para coronarse el espíritu, vuelvo a decirlo, no tiene que coronarse hocha, si usted no lleva hocha en su cabeza, que ahora en día, a saber, usted puede coronar su espíritu. ¿Por qué? Porque la cabeza no se puede coronar dos veces. Imagínese que usted no sepa que lleva hocha y se corone su espíritu, aunque hay iniciados y hay agentes espirituales que se han coronado en el río espiritualmente, antiguamente, por lo menos en mi familia se hacía, y se ratifica y se confirma en la iglesia, que no puedo decir secretos, y se confirma de otra manera también. Entonces, espiritualmente, a través de los ríos, y otra vez sí, dependiendo de los ancestros que la acompañan, si usted tiene ancestros o guías espirituales que la acompañan, católico, como un cura, una monja, usted sí debería acudir a una misa de coronación de ambos guías protectores, y acudir a la iglesia cuando se corone. Los guías espirituales, usted tiene que ver que realmente papel juegan. Hay guías espirituales que son de segunda constitución, hay guías espirituales que son de primera constitución, que es un solo guía, y lo demás son los bancos. Entonces, normalmente, el primer guía principal siempre viene ancestral de familia, y también, aunque puede fallar, previene del país de origen donde usted viene, y también el país de origen de donde usted viene, y el nivel ancestral de tu familia. Tú puedes ser de Chile, o puedes ser de Miami, o puedes ser de Estados Unidos, o puedes ser de Perú, pero a lo mejor tu madre fue una española, y tu padre fue chileno. Entonces, esa mezcla ancestral, por eso es importante preguntarle, cuando nosotros hacemos una misa de investigación espiritual, de qué país procede. ¿Ves? Eso lo tienen que estudiar también los espiritistas, porque el espiritismo no solamente se desarrolla el muerto, el guía, y pasamos muertos, también necesitamos ampliar nuestro sistema cultural de origen de la persona que le estamos sacando esas misas. Eso es muy importante, ¿ok? Porque yo no le voy a poner un Congo donde esa persona, en su nivel ancestral, no aparecía un Congo. Si usted, a lo mejor, es americano, su madre es americana, y su padre es americano, aunque nunca se sabe, pueden haber sorpresas. Normalmente, culturalmente, los guías, usted, no tiene nada que ver con la investigación, porque usted puede proceder de un país y puede tener otro guía espiritual. Pero es importante que las personas también sepan este conocimiento. Es decir, varias misas y esperar un tiempo a fortalecer su espíritu, alinearse con su espíritu, organizarse con su espíritu en oraciones, en meditaciones, en ejercitaciones, que se hacen en las misas, los cantos, y aunque usted no tenga persona a su lado, lo puede seguir haciendo solo a través de la meditación aquí en Europa. Usted medita, hace oraciones, y usted llega a esa energía cuántica, se lo digo yo. ¿Ok? Entonces, recuérdense que el espiritismo crece, evoluciona, no se quede estancado. Muchas bendiciones para todos.